Bueno compas, quiero decirles de que el día de hoy es un gran video Ya que estaré sorteando 500 no sé cuántos diamantes en Free Fire Y dos cuentas de Minecraft Premium Solamente para la gente que esté suscrita le den like a este video y comparta este video Y comente pan con queso Solamente son esos simples requisitos Y en un próximo video estaré diciendo los grandiosos resultados de los ganadores Así que atentos chavales Por cierto el reto de hoy es ver todo el video Si no lo ves te va a caer un misil de Estados Unidos en la casa Princesa ya no te enojes Vamos por unos taquitos De pastor con piña Con queso Yo pago ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nada Te hice caso y me podé la selva allá abajo Mmmmm delicioso ¿Y cómo quedó? Y bastante disparejo no veía lo que hacía ¿Te acuerdas de Goyun? Así quedó ¿Qué? Ahora te muestro Hace unos días mi madre y yo estábamos hablando Y ella me dijo que había algo que no le había contado a nadie Y me dijo que un día tenía que sacarle un crédito a un señor Porque ella es ejecutiva comercial En ese entonces estaba un poquito gorda Y como tenía que hacer fila Y habían como 70 personas Ella miró que no hubiera ningún conocido Sacó barriga Y se hizo pasar por embarazada Y la despacharon al instante Fue increíble Me mame Me pasé de puto Me mame En la escuela me enseñaron a filtrar agua Pero jamás entendí cómo se hacía Ayer estaba viendo The Walking Dead Y Glenn debía filtrar agua Lo hizo y explicó tan bien Que por fin aprendí a hacerlo Gracias por nada escuela Gracias The Walking Dead Glenn es el mejor profesor del mundo A pesar de que muere en la película Ahora todos me hacen bullying Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Hola amorcito Me la depilé toda por vos ¿Sí? ¿Te quedó linda gordo? Como la de un bebé Mmm Delicioso Por lo suavecita No Por lo chiquita Miga what the fuck Oye bro ¿Me podrías decir buenas noches Como si fueras mi novia? Es que la extraño mucho Buenas noches Mi amor Que descanses bien Dulces sueños Ya eres gay Ala arreglado Gracias bro Te quiero mucho ¿Puedo soñar contigo? Claro bebé Pero esto ya es otro nivel Al chile wey Así soy yo con mis compas wey ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Sobres Mi tiempo es oro ¿Qué somos? Personas carnal Buenos días preciosa Despierta ya Dormilona Ya salió el sol Ni en vacaciones Dejas de joder Deja dormir La falta de respeto abunda por aquí Estuve pensando ¿Qué pensaste? Di pues wey Estaba viendo ese pedo de la canción de Selena Gomez Y me puse a pensar El Justin la engañó un chingo de veces Y no la valoraba Hasta se casó Y la morra aún hace una canción en su honor Y por otra parte Tee Wiccan la quería bien Y bonito Y hasta le dedicó un álbum Aún cuando le rompió el cora Y a ese wey ni lo pela Así que llega una hipótesis O a las mujeres les gusta que la agarran de sus c***as O prefieren a los güeros que a los prietos Hoy es un gran día para morir Hijo Tengo que contarte algo ¿Qué pasó jefa? ¿Qué es eso de XD? Quiere decir Por Dios Ah ok Tu tía murió XD Sabes que tu hermano menor de 12 años Ya no es tan pequeño Cuando te levantas por la madrugada Para ir a beber agua Y lo escuchas Para divertir a sus amigos del Fortnite What the f***? Wow 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 El año pasado tuve un accidente de auto Y estuve tres meses en coma Mi mejor amigo vino todas las tardes Y me leía Me hablaba Me contaba chistes Todos le decían que era en vano Pero él seguía Dos días antes de que yo despertara Él falleció de un ACV No sé que significa eso chavales Nunca pude decirte loco Que escuché cada palabra que me dijiste Y que me hacía sonreír por dentro Vas a estar siempre en mi corazón hermano Siempre Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Pero no este hombre Vuelve a tu lugar lágrima Confieso que me levanto a las 5 y 40 de la mañana Para enseñarle al sol como brillar Porque nadie brilla más que yo De a Vámonos 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 déficit Vámonos Boludo Llegué a casa Y estaba toda la habitación llena de velas Bien Se viene una noche romántica Mmm Delicioso No sé Esta mañana me agarró el teléfono Y lo estuve revisando Ah ok Capaz te va a sacrificar entonces Si en 3 horas no escribís Llamo a la cana Dale Vamos a morir todos Vámonos 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 ¿No quieres adoptar a uno? ¿Qué son? Zapatos wey Nego what the fuck ¿Quién fue la que mordió la esponja de mi polvo el día de la fiesta? Esas cosas no se hacen amigas Perdona mi amiga estaba tan borracha que tenía hambre y creí que era una galleta Alan eres tan pendejo que no te puedo insultar Wey ya no haré pendejados Que bueno wey te felicito Wey me vienes siguiendo la chota Y ahora que hiciste pendejo Rescate a Bambi del zoológico Yo con mis cuatro fans que siempre dan like a mis cosas Este muchacho me llena de algo Mano tú estás pendejo ¿Qué hijo? Mi mamá Haz las milanesas que tu papá y yo vamos para la casa Voy pero porque escribes en mayúsculas Yo leí que cuando escribes en mayúsculas es porque estás gritando Y tú no haces las cosas si no te grito No puedo argumentar nada ante esa lógica Te amo Yo también Vete con tus yo también a otro lado A mí me dices yo te amo más O te vas a chingar a tu What? Wow 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 No me falsa respeto No me dejes por favor Voy a dejar de ser una loca celosa Voy a confiar en ti Te lo prometo Por favor Esther bien amor Está ¿Ester? ¿Dijiste Esther? Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Bruh Mujeres invaden casa y vio a un hombre que estaba durmiendo Es mi sueño desde que era pequeño Has frombado eh Menos mal que no saben donde vivo Aquí en la calle René Moreno 144 Casa Amarilla Rejas Negras Que no tiene pasador menos candado Y que la alarma no funciona Y la cerradura de atrás está rota Y que vivo solo Maravillosa jugada Jajaja Eh ¿No sabes decir otra frase que no sea jajajajaja? Te pongo hola y tú jajajajaja Te envío un snap y tú jajajajaja Estoy en el hospital jajajajaja Mañana me muero jajajaja Jajajaja Alan eres tan pendejo que no te puedo insultar Mi novia no me contesta ¿Qué? ¿Aún no te ha contestado? No me dijo que iba al baño Ya está Si no te contesta es porque le vales Pero tal vez tiene diarrea En pleno 2018 Todos se llevan el teléfono al baño Y si conoces a alguien que no lo hace Es extraterrestre Tienes razón lo que dice ¿Estás en tu casa? No Vaya ¿Qué pasa? Yo que venía ¿A qué? A cenar contigo Buen intento ¿Tienes algo de comida? Si ¿El qué? Dos pizzas que habían comprado Pero bueno No importa Ya me las como yo en mi casa Espera Que si estoy en mi casa Interesada Cuéntame algo Algo ¿Eres tonto algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Hola Te habla la madre de Manuel Él falleció Al parecer lo mataste de la risa cabrón Ya no aguanto Ya no aguanto ¿Cómo le digo a un chico que me gusta? Dile que te gusta Y explícale que sientes por él Me encanta Y me gustaría ser tu novia Pero nunca supe como decirlo ¿En serio? Tú también me gustas Me encantas He estado tan solito Wow Si funciona Gracias Ya se lo digo a él Hoy es un gran día para morir ¿Cómo puedo hacer para verte? Mira mis fotos Me refiero a verte cerca Pues hazle zoom Nego What the fuck Yo te lo digo a él types de cosas Ghosté Baby Yo me arraint Hit me in my jaw You can try to Peanut my meat in the back of the van I'm rolling up Molly She rolling up Zan She want my meat but shout out to her man Bitch I'm your cracker I'll do what I can She said I'm funny Got good sense of humor Sticking her mind like a terminal tumor My penis ain't bald bitch I'm just a late bloomer Talking about biscuits The thing to consumer Now bring her back home Then I'm hit from the back Dropped to her knees And she sucked on my sack Oh my God, cracking, your dick is so big Covered on white that she look like a stick